Un universo donde los autos no son gasoleros y los taladros no funcionan donde los habitantes usan trajes rayados de color rojo y blanco No te muevas del dial porque a partir de este momento comienza con la conducción de Hernán Darío Sangineto Juan Cruz Lavari y Rocío Belén Godoy Universo Mil Rayitas Muy buenas tardes, bienvenidos a Universo Mil Rayitas por la M1380, la Super Sport Hoy no le tuvimos mucho tiempo al himno porque hay mucho de qué hablar Salió el sol en todo el país pero sigue nublado en los Andes qué pasa en el club más diferencias, más renuncias comunicados mamita querida No solamente, ahora le doy el pie a mi compañero para hablar tranquilo, que tenemos que informar de qué trata el programa de hoy Hoy tenemos entrevista a Gustavo Minervino de T de la Reserva y a Matías Maidana, exjugador de los Andes actualmente en River Play de Paraguay River Play de Paraguay Pero bueno, no estoy solo tengo a mi compañero, mi mano de derecha todo suyo, señor Hernán Sangineto Nada más Yo mandaba a jugar un salón para vos y un salón para todos que están tanto en Instagram como del otro lado del dial y primero felicitar a la radio por estos primeros 100 años de Radiofonía Argentina así que por lo menos 5 son nuestros Somos tenemos 5 años al aire y ya somos parte de los 100 años de la radio 5 contra 95 vamos bien Milta Le Grande debe saber más o menos cuando se fundó la radio ¿Cómo? Milta Le Grande debe saber cuándo se fundó la radio Lo más seguro que allí está con los almuerzos y es el primer programa Bueno, basta del chiste vamos con lo nuestro Bueno, ahora sí Un comunicado que entierra a un presidente Un comunicado que lo deja solo al presidente también donde la agrupación que lo dejó en el poder se desligó totalmente Un comunicado que espero que lo hayan leído porque es realmente extenso es como si en política los compañeros de la puerta del cementerio lo dejaron ahí estamos en el sentido figurado por favor no seamos gráficos Sí Pero es la verdad ya sabemos la renuncia de las 17 personas que renunciaron anteriormente y ahora hay que ver qué pasa se dijeron nombres dentro de ese comunicado está el de Vicente Rudi el de Aina Puras Gabriel Pompei y Pedro Procopio también que recordemos estas personas están en la otra lista en la lista que no ganó las elecciones Y a mí me parece muy raro cuando se forman las listas tanto en toda parte de la política cuando se forman las listas es raro siempre sumar perdedores de la lista contraria yo es que diría casi inédito ¿Puedo tomar la palabra? ¿Puedo contradecir? Para mí no está mal para mí no está mal en el sentido ahí te explico porque te voy a explicar lo que yo quiero decir no está mal cuando una lista gana abrirle las puertas para la otra lista sabiendo que se busca el bien común que en este caso es un club de fútbol como en la política por ejemplo cuando gana un candidato que dice bueno podemos trabajar en conjunto para sacar el país adelante sabemos que en la política no pasa eso pero te digo en el sentido de un club de fútbol para mí no está mal de hecho lo aplaudimos en su momento cuando gente de la otra agrupación y perdón el mismo Víctor Grossi nos dijo acá en nuestros micrófonos de Universo Mil Rayitas cuando nos daba notas que Vicente Rudi ayudó a pagar una deuda que se tenía en el club y lo aplaudimos sí, está bien pero a ver una cosa es que una cosa es que vos apoyes y otra cosa es que más o menos te den órdenes de esa parte yo creo que lo que ya a mí me empezó a hacer ruido es varios nombres opositores varios nombres que no estaban en ninguna lista que aparecieron de la nada hay nombres de la actual comisión directiva que no estaban en ninguna lista y también vamos a decir la verdad hay gente que no pertenece a los Andes y que son mano derecha tanto del sindicalismo como gente de su propia confianza que los hizo ingresar del club pero esto es algo que se ve a ver a ver Hernán el fútbol es política y sindicatos hay en todos los clubes lo que sí choca para mí perdón ahí te doy el lugar que quiero quiero debatir esto choca esto de meter gente que no es de los Andes meter gente de ninguna lista que de la nada apareció que ocupa un cargo que repetimos no estamos diciendo que esté bien o mal solamente a mí personalmente me llama la atención me llama la atención tu propio candidato a presidente que gana las elecciones y ahora digamos digas que te soltó la mano y no no está diciendo no está no es como al principio que había renunciado dos personas el tesorero no ahora la misma agrupación que te llevó al poder te está dejando solo te está diciendo este señor está solo no estamos con él y ahora mi pregunta y esto quiero saber vos Hernán si tenés información de la agrupación mis rayitas no quedó nadie con grose actualmente están todos afuera y la gran mayoría digamos los nombres pesados están afuera sí de los nombres que vos decís Pablo Paladino o puestos importantes están todos afuera o sea digamos no quedó la agrupación que votó el hincha el socio para que gane a las elecciones no quedó ninguno solo el presidente lo que dice el comunicado la disculpa fueron Tarrías como leíba en algunos lados se tenía que haber disculpado el día que descendimos el día con el partido con Morón pará está mezclando está mezclando las cosas está mezclando las cosas estás hablando de la agrupación que está pidiendo disculpas por el candidato que llevaron y lo está mezclando con otra gestión con otro presidente que sabemos que también estaban los mismos nombres pero si te referís al sentido pidan disculpas por llevar a un presidente donde al final vieron que le soltó la mano y yo creo que más que pedir disculpas muchachos esto lo tenían que haber visto antes de llevarlo al poder primero tienen que haber cuando uno ve armo una lista saben a quién están llevando y cuando se armó esa lista cuando todos pensamos que la cabeza era uno resultó que lo voy a decir con nombre y apellido todos pensamos que la cabeza que iba a manejar el club era Pablo Paladino se te abrió a los dos meses porque ni bien asumieron Pablo tuvo la primera discordancia y se fue fue la primera renuncia y cuando ves esto decís ¿de ahora? porque yo creo que el socio y el hincha como lo que ya se si alguno le tenía le podía generar otra desconfianza al voto en las elecciones si hay elecciones el año que viene porque no se sabe nada creo que esa confianza en el voto la perdió con este comunicado se perdió totalmente y otra cosa ahí te dejo pero para que tengo yo quiero contradecirte en un punto pero bueno ahí vamos y otra cosa no se respetó otra vez el cierre de balance y memoria de este año se tuvo que haber hecho el mes pasado no se hizo porque cerró en junio siempre cuando cierra al otro mes se presenta no hay una reunión y esto lo voy a repetir hasta el cansancio no hay una reunión de socios desde noviembre del año pasado tanto por Zoom o con los mismos representantes de socios después tienen un comunicado el club no sabemos quién lo maneja metieron algo hicieron algo que está prohibido por estatuto yo sé que me van a decir la gran mayoría que el estatuto se lo pasa ya sabemos por dónde pero el estatuto es la constitución nacional es la constitución del club si no se respeta eso ya se da un problema hay un artículo que dice que no pueden haber banderas partidarias que el club tiene que ser apolítico yo no sé no vas carajos porque yo sé que la gran mayoría no lo respeta pero esta vez lo hicieron agrede lo hicieron a propósito metieron a la gente que como una agrupación política como barrios de pie algo que está prohibido y es más pusieron bandera de barrios de pie en el predio de Villa Albertina porque eso hay fotos y estuvieron circulando por las redes ahora sí contradecime lo que quieras bueno ante todo saludo a toda la gente que se está conectando les cuento a mis seguidores estoy haciendo un vivo de mi programa de radio universo mil rayitas esto es más deportivo así que si quieren escucharlo estamos en la M1380 la super sport esto es un vivo más que nada para difundir el programa de radio que hacemos de un equipo de fútbol un medio partidario voy con la primera contradicción que vos me decís mucha gente votó para que Paladino sea la cara visible con esa lógica que yo no estoy de acuerdo yo yo quería que gane Víctor Grossi lo reconozco y quería que gobierne Víctor Grossi no porque esté Paladino por dos cuestiones primero sería lo te tiro un ejemplo de la política lo mismo que la gente diga voté Alberto para que gobierne Cristina no es la vicepresidenta y el que gobierna tiene que ser el presidente a mí me chocaría si asum a mí me hubiera chocado si hubiera asumido Grossi y de la nada gobernaba Paladino no pero a ver lo que sabía por las sombras era que Grossi era el que iba a dar la cara pero el que iba a tomar la gran mayoría de decisiones era Pablo a ver lo digo con todo respeto y con todo el aprecio que le tengo a Pablo Paladino sabemos las sillas y vueltas que tuvo con los Andes sabemos que en un momento él estaba muy fuerte metido en el club y después tuvo momentos donde se alejó a ver sabemos eso y no es una crítica sino esperaba todo esto que pasó renuncian 17 si no me equivoco 17 miembros de la comisión directiva discusiones y repito yo estoy a favor de que venga gente de la otra agrupación a dar una mano que es importante en el club no esperaba todo esto que fuera negativamente porque hay cosas que obviamente al hincha le llama la atención le choca estamos hablando de una agrupación que llevó al poder a un presidente que le está soltando la mano y te tiro de vuelta perdón el ejemplo de la política lo mismo que ahora salga al frente de todos y diga Alberto está solo y en qué momento en medio de una crisis económica que vivió el club de hace años así que muy raro y muy insólito y es algo que el hincha ni hasta el más pesimista hincha de los Andes esperaba internas en la propia agrupación y el presidente de tal agrupación que tenga gente de la otra es muy raro todo si a ver es todo raro bueno pero es pasa cuando llevas a gente que no sabe cómo manejar un club de fútbol o cómo maneja un club de fútbol a ver no estamos diciendo si sabe manejar o no un club de fútbol eso ya uno lo sabrá en la gestión estamos hablando y algo más grave todavía de internas de una propia agrupación y donde siempre el perjudicado es el club hay que también reconocer a Víctor Lugrosi que tiene la pesada herencia como decimos acá de una deuda millonaria que de a poco se empezó a achicar no estamos acá no estamos cuestionando si saben dirigir bien o no un club de fútbol estamos cuestionando ya otras cuestiones que son las éticas y las desproligidades desproligidades perdón uy ya me traigo yo con las palabras de lo indignado que estoy si no a ver hay que ver también que llega que puede llegar a pasar porque vamos a ver si hoy fuera si hoy estaríamos en campeonato ¿no? supongamos que el fútbol vuelve y por otra parte hay que haber también reducido que hay que ver cómo se va a disputar o qué se va a hacer pero hay que ver también yo veo que estamos en campeonato trabajando reducido y ya va a pasar todo esto el club no se piensa que va a pelear con toda esa interna que va a pelear te referís a que lo institucional afecte lo futbolístico más bien que te afecta y no nos ayudaría ya con una interna futbolística estamos hablando también de la pandemia de la interna de la pandemia mundial pero bueno vamos a meternos un poco acá me preguntan ese Pérez ¿alguien vio algún papel de las deudas? mira por lo que yo te invito voy a decirlo realmente lo que por la última reunión de socios que hubo se pasó unos papeles con unos números pero yo quiero como lo digo siempre quiero tener la buena fe que esos números son reales son reales también es algo que bueno que ese Pérez sacó este tema es algo una acusación gravísima que se dibujaron números como si nunca se hubiera hecho bueno sí pero es algo grave también un poco tiene que ver que salió hace muy poco el expresidente de los Andes Hernán Celona sí también es un tema que deberían un poco dar la cara deberían presentar balances los balances estamos pidiendo los balances ya hace meses desde noviembre que los Andes nos saca un balance económico desde balance económico me parece que fue a fines del año pasado fue el último balance me parece sí pero no se hizo una asamblea se sacó un balance pero no se hizo asamblea ahí la voy a aceptar a Ros la quiero escuchar también a ella sí queremos que nuestra compañera compañera Rocío Godoy se conecte y podamos debatir del caos institucional que está viviendo el club Los Andes mientras se conecta voy sí tengo mi carnet de socio volví a asociarme acá lo muestro para que la gente lo aprecie ¿está Rocío con nosotros? sí bueno Ro no sé si me estuviste escuchando la catarsis que hice por los micrófonos te quiero escuchar la voz ahora oh hola chicos Juanan todo bien Rocío acá debatiendo con Hernán todo bien bueno sí los estaba escuchando recién un poco con todo este problema ¿no? que que problema justamente más que problema con este caos yo diría porque esto es un caos lo que tienen Los Andes no es un problema no claramente creo que Los Andes no tiene paz siempre un día nuevo es algo diferente si no es la comisión directiva es nada la verdad que no tenemos paz es una situación muy jodida es lo como veníamos hablando en tiempo el tema de que lo están dejando solo a Víctor Grossi y mucha gente me decía no ¿cómo vas a decir eso? pero es verdad y hoy perdón ayer que me equivoco ayer que pasamos el comunicado que sacó la agrupación cada día a mí me dan la razón sí y perdón Rocío para agregar a tu análisis siempre se habló en un momento donde la culpa la teníamos nosotros los medios partidarios siempre es culpa del periodismo que inventa cosas no no claramente están locos bueno les quiero mostrar algo para sacar un poco la mala onda por favor la gente que va a estar en el vivo lo va a poder ver pero después lo vamos a subir a la red para la gente que está escuchando la hacemos un screenshot la hacemos un screenshot bueno les quiero mostrar algo que hice la semana pasada que mucha gente me preguntó ¿qué es esto? acercar un punto más a la cámara que se ve de lejos ahí están yo no veo nada son los stickers creí que iban a refegarme en la cara que ustedes tienen las camisetas y a mí no me llegó nada todavía sacá la camiseta de ropa pará pará el asalto no 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 mucha mucha gente nos estuvo preguntando porque bueno justamente dije no esto tengo que tener un sticker igual me estoy quedo celoso falta uno ahí ¿en dónde? tenés el de Diego ahí está ahí me gustó y hablando y hablando de sticker sí bueno nada mucha gente me preguntó de dónde los habíamos conseguido bueno pronto van a saber mucho más de dónde conseguí estos stickers porque yo me volví loca todavía no los pegué bueno fue la gente de los stickers que no no lo pagué y te vinieron a buscar quería comentar Rocío y a Hernán y a toda la gente nos está escuchando que ya tenemos fecha para finalizar el sorteo así es no lo querés decir vos que fuiste la ideóloga de esto ideóloga bueno se va a sortear el 5 de septiembre seguramente por con nuestras redes seguramente acá por Instagram así que toda la gente que participó no olvídense no se olviden perdón de cumplir todos los pasos para poder ganarlos si no y otra cosa si es un perfil de Instagram el que gana déjenlo público para ver si nos siguen eso si y la verdad pegó muy bien lo que fue el sorteo no me quiero imaginar cuando sorteemos otras cosas una camiseta por ejemplo porque mucha gente en tanto nuestro Facebook Twitter Instagram se conectó etiquetó personas hasta yo participé si lo ganan Juan no vale aclaro no yo creo que ya quedó descalificado y nunca gano nada en mi vida así que ganaba justo gente que ganar justo ganaba Juan chicos no bueno le mando un saludo acá a Emi que está mandando saludos para Juan gracias Emi bueno así puedo te dar una buena noticia dos buenas noticias más a los que les gusta correr y a los que les gusta el tenis ya en el club ya hay fechas de regreso a partir de este lunes vuelve el tenis el tenis regresa de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 de la noche y el running si no me equivoco el 31 de agosto de lunes de lunes a perdón a jueves los viernes no de 19.30 a 21 horas así que el que quiera correr el que quiera también hacer un poco de tenis despejarse con protocolo obviamente que se pueda acercar al club a estos horarios que acabo de tirar buenísimo dale el robo algo más que decir no no era eso no más bueno el tema de stickers atentos porque ya vamos a contar como lo pueden conseguir podemos hablar de fútbol que quiero opinar de eso que querés hablar de fútbol desde hace 5 días y está parado bueno se volvieron a cambiar la fecha se aplazó la fecha de regreso de los entrenamientos ahora va a ser el 28 de septiembre yo personalmente estoy a favor si es por una cuestión de salud y que hay que revisar como son los protocolos y los testeos yo estoy a favor de que se postergue el reinicio de los entrenamientos acá ponen que hueve el fútbol tenis que hueve que hueve el fútbol que tenis bueno bueno acá estamos tirando la fecha del retorno de los entrenamientos yo estoy a favor y otra cosa salió un protocolo por AFA que a los partidarios a los medios que participen en los partidos nos van a tener que hacer un hisopado perfecto ¿te estás quejando? no, pero nada al contrario es información si, es importante no sé Rocío que querías comentar sobre lo futbolístico en los Andes y en el fútbol que Almirante ascenderá se habla de todos contra todos todos contra todos ya hay un nombre que ya para mí ya está ahí de firmar en los Andes que es este muchacho que ya estuvimos hablando de varios programas que es Gabriel Rivas estos días hablé con Pepino ahora les cuento un poco la situación de Pepino pero quería que Ro puedas comentar algo respecto de lo que se está viendo en lo futbolístico que queremos que vuelva a rodar la pelota muchachos y sí la verdad que yo creo que aparte de la gente también los jugadores están cansados ¿no? bueno el sábado pasado que estuvimos hablando bueno con algunos bueno tanto como Leandro Gray que es arquero ¿cómo dificulta todo esto? ¿no? el pará que no pueden entrenarse se dieron una buena noticia que empezaron quizás los entrenamientos y ahora se volvió todo para atrás yo creo que es muy complicado muy complicado que se pueda volver pronto bueno por ahora dijeron que el 28 seguramente de septiembre quizás van a volver los entrenamientos vamos a ver qué es lo que pasa porque bueno vamos a primero a pensar en un bien común que es en toda la gente en todos los argentinos que sigue creciendo cada día el índice de los contagiados de los muertos por coronavirus y yo creo que es un riesgo muy grande no sé qué piensan ustedes no totalmente a ver yo creo que si cuando arranquen los entrenamientos van a tener que volver con todas las medidas necesarias para arrancarlos y que no pase como pasó en River sí que hubo un caso de una persona que entró que creo que para mí no lo testearon que fue a la burbuja y se contagió igual vale aclarar vale aclarar algo porque mucha gente me dijo pero Juan en un momento se van a contagiar los jugadores sí estamos obviamente muy al tanto de que es obvio de chance de que en tal fecha vuelvan a entrenar se va a contagiar a un otro jugador pero yo creo que si se postergó es por algo si en algunos clubes no estaban dadas las medidas mejor postergarlo esperar un poco más y regresar obviamente no sé yo opino personalmente no sé qué opinan ustedes dos sabemos que es muy probable que la mayoría de los clubes tengan algún que otro jugador que se va a contagiar pero preferible que sean pocos a que bueno imagínate si hubiera sido el 10 y hubiera casi todos los clubes hubieran tenido contagiados bueno antes que me olvide vamos ya que estamos hablando de la cancha de fútbol se está repintando el gallardón exacto hoy no se pudo continuar con la pintura por la lluvia pero bueno si vos querés participar otra vez para pintar o si ya pintaste y te querés volver a sumar o lo querés hacer por primera vez te pedés que escribir la uy pará de esta salimos todos juntos arroba clublosandes.com con nombre apellido DNI y algún número de teléfono para que se contacten con vos si en las redes del club pueden encontrar toda la información si lamentablemente hoy no se pudo continuar con la pintura igual el primer día fue un éxito quedó bastante lindo y agradecemos también al nuevo sponsor que tiene los andes que es TECOM así que no 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 los andes los andes los andes el club los andes lo estuvimos hablando hoy antes del programa si tiene un nuevo sponsor que va a ocuparse de lo que es el departamento en Villa Albertina así que la verdad de a poco algunas buenas noticias podemos encontrar en todo esto ahora también el nombre de los refuerzos me están diciendo qué pasa con Pepino yo hablé con Franco me dijo que están intentando solucionar algunas cuestiones bueno no le no no me dio detalles pero uno indicaría que es lo económico recordemos que él está en Córdoba y tiene que regresar a Buenos Aires para firmar la renovación no sé si alguno de ustedes pudo averiguar algo más después Franco me dijo que después me avisaba cualquier 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 novedad pero bueno está se está un poco atrasando lo que es la renovación de Franco Pepino Gustavo Turraca por otro por otro lado tiene que encontrar club si no quiere aceptar la oferta de los Andes es jugador libre no va a continuar en Almagro ya lo estuvimos diciendo anterior del programa y por ahora no llegó ninguna oferta yo no creo que Turraca se quede con el seis meses sin jugar o un año sin jugar por no buscar un club yo creo que si no encuentra un club va a tener va a vestir la camiseta de los Andes esa información es opinión aclaro y por ahora no vino ningún club así que eso ya depende del jugador y otra cosa si se va Pepino lo que yo haría o si no firma Franco lo que yo haría es ir a buscar un defensor central rápido y me decís y algún chico de la cantera yo siempre digo el puesto del dos y el seis tiene que ser un puesto experimentado no puede entrar cualquier jugador si es un jugador que tenga experiencia ese puesto bueno ya en un rato invitamos a la gente y vamos a charlar con Gustavo Minervino de Té de la Reserva y le podemos preguntar justo esa cuestión la clave a la gente en modo de chiste no tiene ninguna relación con Delfort Minervino porque mucha gente me dijo ah porque trajimos a Delfort no 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 es un apellido no por ahí no muy conocido o no muy usado pero no tiene ninguna relación no me está enrostrando el mate en la cara así nomás quiero tu opinión Rocío que fuiste muy dura estos sábados por lo futbolístico me está enrostrando el mate en la cara negra que no encima encima les voy a contar de nada que ver es un dato de color pero bueno yo antes de empezar el programa me llegó una foto de unas medialunas y yo digo ah bueno en la radio están comiendo a medialunas por lo menos el video del mate el señor yo acá con mate solo y algunas para el lado de Long Jam entonces si quedaron dale acá por whatsapp por whatsapp metían en chiste bueno Messi está libre sí sí mucha repercusión tuvo la foto que sacamos que pusimos de Messi editada gracias a los chicos que la pasaron mucha repercusión me habló un periodista español diciendo los argentinos son los más creativos del mundo así que imaginate la repercusión que tuvo decía Messi decía Juan Messi está libre sí Messi Doro que jugó en boca que jugó sin mes en boca Messi Doro antes de que antes de que me meto a la charla de la situación de bueno de Fernando Doloreficio hace un momento me mandaron unos mensajes varios hinchas preguntando qué pasó por qué la dirigencia no le digo hola yo estaba hablando con unos colegas de otros clubes donde jugó él así que es medio raro lo que pasó yo creo que a Fernando no se pudo comunicar con los dirigentes o si bien no deben saber quién es Fernando Doloreficio qué es lo que hizo en el club pero bueno una noticia bastante triste porque quizás es uno de los jugadores que es muy querido por la gente quería retirarse con la camiseta de los Andes que hoy en día es muy difícil que un jugador quiera retirarse en un club donde le fue bien siempre uno siempre piensa en no sé me voy a retirar en el último club donde estuve no hay muchos jugadores que quieran retirarse en los clubes que le fue bien y que tampoco tienen la chance ¿no? Bueno puedo hacer una pregunta Hernán y ya cerramos un poco ese tema ¿cuántos ídolos de los Andes se retiraron? en los Andes ¡qué pregunta! ahí está la respuesta se cuentan con los dedos de las manos sí, no y encima me tengo que ir muy atrás me tengo que ir atrás en serio ahí te das cuenta un poco lo que dice Ro de esto de el trato un poco a los ídolos pero bueno igual respetamos la decepción de los EFICE también respetamos que si fue futbolística que no lo querían tener en cuenta están en todo su derecho y le mandamos un saludo para mí un gran jugador un gran capitán el capitán de este maravilloso ascenso que tuvimos y bueno ojalá lo podamos tener un día en el programa y por qué no verlo en la platea como todos los jugadores del ascenso 2014 los vemos ¿sabes lo que yo pienso Juan y Hernán perdón que te interrumpa es como que o sea pensando en los ídolos digamos cuesta yo creo que cuesta mucho quizás bueno como ustedes dicen no tengo que ir muy atrás para recordarme es muy escaso los jugadores que dicen bueno me quiero retirar un club donde me fue bien donde no sé la gente me quiere no no yo creo que no sé él le podía dar a un cierto ritmo al equipo bueno tenés a Ale tenés a Diego que también mucha gente dice no cómo van a volver yo vi muchos comentarios negativos desde la vuelta de ellos dos así que preguntando un poco qué qué tan errados tuvieron los dirigentes con esta decisión yo creo que no ni siquiera tuvieron consideración a Fernando mirá por lo que nos llegó a nosotros lo de Fernando fue más que nada un deseo de él más que un pedido de diligencia a ver yo respeto y todo que se quiera retirar la comisión de los Andes pero como dice Juan siempre los últimos pasos que tuvo para el fútbol profesional no fueron muy grato no si tampoco dudo de su calidad como jugador respeto si ves por una cuestión futbolística lo respeto pero bueno una pena a mí personalmente me hubiera gustado ver a Fernando un poco de vuelta pasa que me juega mucho lo que es el corazón del ascenso y hay que ver también el rendimiento actual hay veces que dicen quédate con la imagen anterior antes de con el actual ¿no? ¿te parece Hernán? si ya no sé si querés cortar el vivo y volver en un rato así ya llamamos a Gustavo Minervino lo dejo que corra total tenemos media horita así que nada más así te comunicas ya en un rato está con nosotros Gustavo Minervino el técnico de la Reserva de los Sanes acá me preguntan ¿por qué no me dan un carnet para ingresar? tengo un carnet de periodista pero me hice de vuelta mi carnet de socio porque sentía que debía darle una mano al club que tantos años no pude haber pagado dije bueno qué momento en una pandemia mundial para volver a asociarme y volver a dar mi granito de arena como un simple hincha nada más no me hace ni más hincha ni menos hincha ser socio pero esa es la cuestión así que ya se está comunicando Gustavo Minervino con nosotros el técnico de la Reserva hace poco habló también hace poco de una nota en el club cómo es la cómo es la cuestión en estas épocas de Zoom y cómo hablar con los chicos para bueno también un poco los psicológicos estuvimos hablando en los últimos programas bueno ahí lo tenemos a Gustavo Minervino de la Reserva Gustavo buenas tardes cómo estás qué tal cómo le va hola Gustavo ante todo agradecerte por tu tiempo para darnos una nota te habla Juan Cruz Lavari la primera pregunta es cómo cómo están llevando sé que hace poco viste una nota en el club que pudimos leer de los entrenamientos con los chicos también lo psicológico cómo llevan esta cuarentena con los entrenamientos vía Zoom cómo hoy en estos últimos días hay alguna novedad están muy atentos a lo que es el retorno a los entrenamientos sí bueno me estamos entrenando vía Zoom desde que inició la cuarentena y bueno tratando de meterle variantes como para que los chicos estén motivados y bueno y también aprovechar el tiempo y la tecnología con respecto a las novedades de la vuelta a los entrenamientos oficialmente todavía no tenemos nada más ahora que nos enteramos que se posterga el comienzo de los entrenamientos para la primera así que todavía no no sabemos una fecha de regreso lamentablemente Gustavo ¿cómo se está trabajando con los chicos y qué y qué se y para el campeonato usted tenía una fecha me dijiste que no tenían pero cómo se está trabajando con los diferentes puestos mirá nosotros estamos haciendo cuatro entrenamientos por Zoom semanales y tienen una rutina de seis días de entrenamiento cuatro lo hacen con nosotros y los otros dos días lo completan solo por su cuenta en el horario que más cómodo le queden y bueno hacemos tres Zoom de la parte física y un Zoom que normalmente estamos haciendo solo que es táctica trabajos por línea por puesto estuvimos analizando todos los equipos de la B metropolitana de este torneo 19-20 analizando goles tratando de buscar variantes como para de alguna manera como te decía al principio que los chicos estén motivados y también aprendiendo y entendiendo cómo es la categoría así que en principio no en principio desde que arrancamos lo estamos manejando así y bueno vamos tratando de buscarle variantes Gustavo y ahora te meto un poco en lo psicológico que sé que los viernes hacen charlas con los chicos y en la semana llaman a cada uno ¿cómo están los juveniles en lo psicológico? y bueno es difícil es difícil porque en realidad bueno es un poco de todo la ansiedad es general a la de ellos es más difícil todavía y bueno estamos haciendo entrenamiento los días viernes de neurociencia que lo hace Enrique Colman que es el técnico de la cuarta y ayudante de campo reserva y bueno la verdad que les gusta mucho está muy bueno y bueno te da herramientas como para para el momento que estamos viviendo bueno poder entenderlo y y afrontarlo este así que bueno es difícil pero bueno no queda otra que tener paciencia seguir preparándose y bueno y esperar a ver qué es lo que pasa en esto en este mes que sigue cuando arranque los profesionales lo que sí te quería preguntar es cómo se da el torneo o sea me imagino que son los mismos equipos que enfrentan primera pero en juveniles y si se sabe ya los rivales de igual Fistor o hay algo o todavía no hay nada de eso no, no todavía no nos confirmaron nada no nos dijeron nada todavía no nos dijeron si vamos a volver nosotros estamos siendo optimistas pensando que como sucedió con con la Superliga que arrancó la Superliga los entrenamientos y al mes o sea que ahora el día 14 vuelven las reservas de Superliga entonces nosotros siendo optimistas pensamos que si todo marcha bien se dará de esa manera pero es algo que lo que no todavía nadie nos dijo nada no es oficial nosotros creemos que si ahora la primera como se estiró para el día 28 vuelve en el 28 bueno el 28 del mes siguiente de octubre estaríamos volviendo al entrenamiento es lo que queremos que suceda pero en realidad no tenemos oficialmente no se sabe nada o sea que torneo no hay nada armado hola hola gustavo como estas rocío te saludas si no se si me escuchan hola si si le escuchas a rocío como le escuchas a rocío no 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 la escucho no 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 la escucho preguntar gustavo metiéndote un poco más atrás porque bueno tuvimos la mala suerte de que si no me equivoco dos partidos llegaban a jugar nada más los chicos pero quería saber antes de todo el parate viste muchas diferencias del primer partido que debutaron con el segundo si muchísimas muchísimas una diferencia dos equipos totalmente distintos en la primera fecha nos tocó debutar pasa que también bueno arrancamos tarde a entrenar nosotros arrancamos un mes después que que todos y bueno se notó mucho la diferencia jugamos de local contra Tristán Suárez y bueno nos costó mucho sobre todo el segundo tiempo y después a la semana siguiente fuimos a jugar contra Armenio que Armenio venía primero y y bueno y tenía 10 jugadores profesionales y bueno hicimos un gran partido de igual a igual estuvimos por el momento mejor que ellos y bueno en cuanto al juego y al rendimiento este hubo una mejora muy 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 notoria muy notoria eso nos había entusiasmado y bueno este después vino esto del parate en ese último partido donde viste mucha diferencia y antes del parate obvio estuviste pensando qué sectores debieron mejorar no sé un poco más la defensa un poco más lo que es la delantera qué visión viste vos de este segundo partido y qué dijiste bueno podemos apuntar a mejorar estas cuestiones y bueno cambiamos el esquema y también hicimos dos o tres cambios jugadores pero yo creo que más que nada fue que entendimos el juego como era como Tristán Suárez nos mostró la manera que había que jugar en cuanto a las divididas en cuanto a la a la tensión en las marcas en las pelotas paradas la marca en ataque cuando bueno estábamos en la parte ofensiva bueno todo eso hizo que a nivel general ajustáramos las tuercas y bueno por eso es que el partido contra armeños fue distinto ya la actitud fue distinta más allá de eso bueno hicimos algunos cambios de jugadores y también de esquema como te decía y como estás viendo a los chicos que posiblemente conformen este plantel profesional los ves listos para este nuevo desafío y bueno se están preparando yo creo que este va a ser un lindo paso un lindo desafío y bueno los chicos tienen muchas ganas a los jugadores de inferiores hay que para ver realmente si tienen nivel hay que ponerlos si no está siempre ahí en esa duda de que si le alcanzará o no acá hay jugadores con muchas condiciones solamente se tienen que acoplar al plantel profesional y bueno y a partir de ahí soltarse demostrar todo lo que tienen pero jugadores de nivel para integrar del plantel profesional hay y ahora te pregunto más que nada por el tema de los arqueros sabiendo que Leandro se fue para la primera y ya su contrato ¿quién lo va a reemplazar? bueno nosotros tenemos a Soria dos arqueros Soria y Bobadilla Martín Soria categoría 99 Bobadilla categoría 2001 ellos están entrando con reserva más allá de eso hay arqueros de cuarta edición también que bueno el técnico de la cuarta es el ayudante del campo mío en reserva y bueno estamos en permanente diálogo y ahí lo vamos a ir definiendo también con Willy Quiroga que es el entrenador de arqueros así que entre todos tomaremos la mejor decisión igualmente hay que ver porque Bray estaba bajando más allá que entrenábamos en primera bajaba a competir con con reserva ojalá que pueda atajar en primera obviamente y que tengamos que darle la posibilidad a uno de los chicos que está entrenando con nosotros ¿Cómo es el diálogo con el consejo de fútbol encabezado por Juan Carlos el Nene Díaz? No muy bueno la verdad que el Nene nos ayudó mucho es una excelente persona sabe muchísimo de fútbol y bueno y a y a todo el plantel que tengo yo lo lo estuvo durante muchísimo tiempo así que no no es excelente la relación es excelente y bueno el diálogo la verdad que es un placer trabajar con el Nene Díaz mejoró ¿mejoró algo el predio de cuando de que vos entraste hasta este momento? no te lo sabría decir porque no no fui no he ido nunca la verdad que no sé estaban trabajando cuando nosotros bueno estuvimos entrenando un mes y un mes y medio más o menos en ese momento estaban trabajando mucho para acomodarlo para ponerlo en las mejores condiciones la verdad que no 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 sé decir que luego de que dejamos de entrenar como siguió todo Gustavo te quería meter un poco de vuelta con lo que es lo psicológico en el programa estuvimos hablando varios sábados sobre la presión que pueden llegar a tener muchos de los chicos que van a tener que subir a primera sobre todo porque los costos van a ser diferentes en el fútbol vos los estás preparando hay alguno que más o menos te dio entender que se tiene esa presión lo sentís presionado sentís que bueno puede ser la oportunidad de que den el gran salto ¿cómo lo ves vos? no no presionado no lo veo ninguno con mucha ansiedad primero de empezar los entrenamientos y con la expectativa y la ilusión de poder subir ellos sobre todo los categorías noventinueve que son los que más cerquita por día están tienen mucha ilusión de tener la oportunidad pero no presionado no bueno el jugador de fútbol se va preparando año 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 es una carrera larga de infantiles inferiores esperando que llegue este momento así que presión no lo que sí ansiedad para empezar a entrenar y bueno y también ilusión de que de que sean llamados a incorporarse al plantel profesional esa ilusión la tienen todos y en comparación y acotación lo que te preguntó Juan ¿cómo se preparan a los jugadores sabiendo que posiblemente en un 90% se jueguen la chance del ascenso? Bueno el jugador de los Andes siempre sabe desde que arranca que pelea los torneos siempre tiene que pelear los torneos o sea que es un poco la respuesta que tenía anterior ya está preparado con esa esa necesidad de ir a ganar por más que no se lo uno tiene que saber que primero está el juego el aprendizaje el el competir y después viene el ganar pero bueno ese instinto de ganar ya lo tiene el jugador que se pone en la camiseta de los Andes ya lo sabe eso y bueno no es uno sale de la cancha el jugador sale de la cancha a ganar así que eso aparte que bueno como te contaba estuvimos analizando todos los equipos de la de la B de este torneo 19-20 y bueno y vimos todos que hay equipos que toda la historia de cada equipo y equipos que son de la C y ahora están en la B equipos que son de la B pero que han bajado muchas veces y bueno y los Andes es el más grande así que eso también reafirma todo lo que lo que fueron viviendo sábado a sábado cuando cuando competían en inferiores vemos también que haces que los chicos analicen un poco la historia de cada club y también un poco la historia del club que están defendiendo claro sí 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 lo que hicimos fue armábamos duplas técnicas y entonces le asignábamos un club para cada dupla y todos los viernes dos duplas bueno averiguaban toda la historia del club de cada club y entonces bueno los que más contentos estaban eran la dupla que le tocó los Andes obviamente pero bueno de esa manera fuimos viendo la historia de cada club y bueno las cantos la capacidad los goleadores los jugadores destacados las bajas bueno el esquema táctico la verdad que estuvo muy bueno se entusiasmaron mucho los chicos y bueno sirve también para darse cuenta donde que camiseta visten y en que club están lindo parcial que le tomaban eh un lindo parcial le tomaban digamos si no 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 era parcial sino que lo hacían la verdad que le gustó mucho y salió bueno la verdad que salió bueno y después nosotros le pasábamos como eran hablaban dos duplas o sea de dos clubes le pasábamos los goles de esos dos clubes cuando se enfrentaban así que de local y visitante así que bueno ahí también analizábamos los goles el error en la defensa el acierto en el ataque bueno nos vino bien la verdad que estuvo muy bueno y aparte bueno de paso veían el estadio la capacidad bueno el campo de juego como era todo lo que lo que habían contado un ratito antes este cada dupla así que bueno fue algo que salió salió lindo y terminamos el viernes pasado muy bien excelente excelente me gusta me gusta esa idea de ver las historias de todos los clubes y también la historia del propio club que estás defendiendo acá me preguntan Gustavo la relación con Germán Cavalier el técnico sobre todo en estos últimos estos últimos meses donde más que nunca deben estar en contacto sí yo tengo buena relación con él que lo de antes por el fútbol y este bueno nosotros estamos o sea las relaciones ahora es con el coordinador con Claudio Teixeira bueno a partir de ellos se juntan con MN Díaz me imagino que con el cuerpo técnico bueno a partir de ahí vienen o sea están nosotros estamos a disposición para lo que necesiten así que este cuentan para lo que sea está todo el apoyo y la predisposición nuestra para para lo que lo que necesiten y con el resto de la Secretaría Técnica de Inferiores o sea con con Pernilla y el resto ¿cómo se llevan? con perdóname que no te escuché con el resto ¿me dijiste? con el resto de las personas que integran el cuerpo de Nene Díaz que está con el Nene claro vos me decís con la gente que vino nueva o porque nosotros en realidad bueno cuando estábamos yendo al predio tenemos el contacto era con con el Nene y con la viejita Pizarro claro yo decía con la gente que entró ahora ah bueno yo o sea con el Chango Ibañi soy amigo jugamos en contra jugamos juntos acá en Lomas la verdad que muy buena gente y a Tiburcio también lo conozco del Senior pero no tuvimos o sea contacto ahora últimamente no tuvimos ninguna charla este con respecto al al plantel ni nada de eso pero si los conozco y bueno eh gente de fútbol ni hablar muy buena gente y gente de fútbol te voy a preguntar algo Rocío a ver si se escucha ahora a ver si se escucha bueno me parece que no escucha no la verdad bueno quería quería preguntarle a ver qué cosa cree que tiene que mejorar el equipo eh teniendo respecto a los partidos que jugaron pero la verdad que no estoy escuchando si querés trasladarme la pregunta sí trasladármela a ustedes qué cosa tiene que mejorar el equipo de los únicos entre los partidos que se jugaron qué punto hay que mejorar no bueno el crecimiento la idea era continuar con el crecimiento que habíamos tenido eh ser firme en defensa tener más manejo pero yo creo que lo que nos faltó un poco más de llegada al arco rival de generar más situaciones de gol eso creo que nos faltó después estuvimos bien parados jugamos en campo contrario recuperamos rápido la pelota pero nos nos faltó eh un poco más de manejo de pelota de tres cuartos para adelante animarnos más a jugar de tres cuartos para adelante Gustavo te hago la última y ante todo agradecerte por tu tiempo para esta nota cuando ya se normalice todo esto cuando las cosas calmen qué expectativas tenés y qué crees a qué puede apuntar este proyecto que querés poner vos en lo que son en lo que es la reserva eh mirá nosotros la expectativa es que muchos de los chicos que que están este jugando reserva puedan tener un lugar en el plantel de primera división y con el tiempo se consoliden y sean titulares ese ese es el el máximo objetivo que tenemos eh que muchos jugadores de de las inferiores del club se conviertan en profesionales y y bueno y sean jugadores destacados de de primera división y lleguen a los Andes a lo más alto posible ese es el sueño máximo así que eh por ahí los resultados eh como te como me preguntabas del partido del primer partido al segundo que mejoramos bueno eh no se dio de ganar pero si esa mejora es la que nos va a llevar a cumplir el objetivo eh realmente importante que tenemos que es que que los jugadores inferiores de los Andes eh sean jugadores de primera así que tras ese objetivo objetivo estamos y bueno lleva tiempo y lleva también este paciencia de todos Gustavo te agradecemos por esta nota te mandamos un saludo y bueno te deseamos lo mejor y ojalá eh todo esto se solucione y le tenemos obviamente más que expectativas a los chicos te mandamos un abrazo enorme bueno muchas gracias un abrazo grande y bueno un gusto hablar con ustedes Gustavo Minervino pasó por los micrófonos de Universo Mil Rayitas bueno tenemos que dar una pequeña tanda ¿les parece? todavía falta un poquito así que podemos conclusión que dejó ¿no? sí la verdad me gustó me gustó la idea de estudiar la historia de los clubes no sé qué opinaste vos está bueno porque tienes que saber a quién estás enfrentando y qué historia tiene y qué camiseta estás defendiendo aparte no se roba vos qué te pareció la entrevista bien lo único que quizás estaba escuchando no sé si era un problema de él un ruido molesto así que no pero la verdad muy bueno qué bueno que hizo esta pequeña autocrítica ¿no? porque bueno le trataron dos partidos muy duros vemos que Gustavo Minervino llegó a los Andes tuvo muy poco tiempo para preparar a los chicos tuvo quizás muy si no me equivoco dijo que arrancaron un mes después de las prácticas un mes tarde que bueno un mes tarde entonces eso te va condicionando un poco en los juegos y bueno como él bien dijo el primer partido con Tristán Suárez que fue local que fue una dura derrota en la vuelta del torneo pero bueno eso le sirvió para ir moldeando al equipo para el siguiente partido yo creo que bueno como él bien dijo que estaría bueno ¿no? que uno de sus objetivos es proveer jugadores a primera si totalmente y muchos te dicen no mi objetivo para este campeonato de reserva es salir campeón cosa que un campeonato de reserva es más que nada para formar jugadores no sé por qué me escucho tan mal es para formar jugadores ya descubriste la solución ahí está es para formar jugadores para primera o sea no es para salir campeón de cuarta o quinta categoría o de tercera es más que nada para aceptar a los jugadores y que den el gran salto a la primera división bueno y al final tenías razón vos Hernán cuando dijo están muy ilusionados los chicos pero a ver si vos te has perdido en toda tu vida para jugar en primera y te das la chance de poder jugar en primera y jugar un reducido que te vas a chicar por no decir otra cosa no sé yo pensé yo pensé un poco diferente pero bueno deben ser también opiniones emocionales de de distintas fuentes ¿no? de distintas personas bueno ahora sí vamos a una pequeña tanda publicitaria no voy a decirle al locutor que hora es ¿no? le decimos al final es en la hora 18 54 minutos listo ahí se fueron los primeros mil pesos muchas gracias señor gran hermano es la voz de gran hermano damos una pequeña tanda y volvemos a Universo mil rayitas con la nota con Matías Maidana quédense en la M1380 la Super Sport GSEV editor de fotos videos y realizador audiovisual 11 50 29 63 04 buscalo también en sus redes sociales como GSEV guión bajo producciones calzados roco el mejor calzado para tus pies hecho totalmente con cuero argentino calzados urbanos de trabajo deportivo o de vestir calzados roco para pedidos comunicate al 11 33 26 23 25 las mejores fotos las mejores fotos del mundo natural y animal las encontrás en JS Lavari JS Lavari fotógrafo de la naturaleza ¿Quieres un DJ profesional? Oski Bejarano es tu respuesta teléfono 11 32 76 48 64 o buscalo en sus redes sociales como Oski Bejarano para eventos privados casamientos boliches y demás Oski Bejarano a tus servicios Simoneta Hermanos Fabricación y reparación de cilindros y equipos hidráulicos ubicado en Juan Domingo Perón 435 teléfono 4282 2583 o comunicate vía mail simoneta arrobación punto com Chari Fotografía fotógrafa y realizador audiovisual 11 60 18 32 53 buscala también en su Instagram arroba charifotografía books cortometrajes y demás los encontrás en Chari Fotografía Gustavo Greco Estudio Contable ubicado en Temparlay Oeste teléfono 11 64 88 79 13 Gustavo Greco Estudio Contable tu contador de confianza Hoy canta el hincha el hincha de los Andes para darle fuerza a este equipo grande vamos a la cancha todos a gritar y la música y volvemos y volvemos a Universo y rayitas bueno linda nota con el técnico de reserva ¿no Juan? así es muy buena nota con Gustavo Minervino estuvimos haciendo una pequeña tanda donde se escucharon nuestros sponsors vamos con los últimos tres te parece y ya preparamos lo que es el vivo con Matías Maidana si querés aprender inglés con alegría contactate con Julieta Martínez Villa buscala en su Instagram Juli MB 1997 Juli MB Bcorta 1997 los mejores productos del cubano los encontrás en Dulce Luby buscalo en Instagram como Dulce Luby 2020 cubanitos alfajores de maicena y chocolate en Dulce Luby teléfono 11 56 42 89 19 envíos a domicilio ASIC TRAC asistencia y seguimiento satelital comunicate con ellos vía mail en siten arroba fiberter punto com punto ar o por teléfono al 47 95 33 14 repito 47 95 33 14 ASIC TRAC a tus servicios ya me mandó mensaje me dijo que se va a conectar Matías Maidana actualmente en River Plate de Paraguay es Los Andes si no me equivoco primera etapa en el 2005 segunda en el 2008 2009 así es así que está lloviendo afuera me parece ni idea no salimos del estudio una pena que Rocío no se pudo escuchar para hacer las preguntas a Gustavo y bueno pedimos perdón por el ruido creo que había un ruido de fondo no sé si pero era de la parte de él yo ahora tengo más o menos tengo todo ahí lo tenemos Matías Maidana Chicho Maidana Chicho Maidana el ex delantero que se convirtió en defensor ahora le preguntamos eso se está conectando Matías Maidana jugador de River Plate de Paraguay ex Los Andes ex Cañuelas te rechazó bueno debe estar recordemos que en Paraguay son muchas las diferencias horarias si no me equivoco una hora una hora una hora y tanto bueno debe estar con algunos problemas de conexión creo que él está en un departamento pero ahora le volvés a mandar se volvió a conectar ahí me fijo le mandás que perdón le llamás a Rocío con el teléfono de línea ahora en un rato lo hago si querés pero yo creo que ya no sabía que había que llamarla a Rocío por eso le mandó a Rocío el mensaje ah buenísimo bueno si la voy llamando ahí lo tengo ahí está con nosotros Matías Maidana Los Andes 2005 2006 si no me equivoco 2008-2009 Los Andes si así calco del hermano si si es un calco de 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 Jonathan ¿Cómo estás Matías? un gusto en saludarte bueno ¿Cómo andás? todo tranqui todo tranqui por suerte no te rechacé me conecté y no vos no me mandabas la solicitud entonces yo apreté ahí y medio que estaba como lento y parece que sin querer apreté y salió bueno no pasa nada este muchacho acusando hola Mati ¿Cómo andás? te habla Juan Cruz Lavari ¿Cómo andás Juan Cruz? ¿Todo bien? todo bien por suerte ante todo agradecerte por el saludo que nos diste vos y Jonathan para Universo Mil Rayitas y bueno la primera pregunta es ¿Cómo estás viviendo? porque la verdad queremos saber hablando un poco del fútbol la situación en Paraguay en tu equipo River Pride de Paraguay coincidencia para mí no lo creo bueno no primero la verdad que por ahí con un saludo uno siempre aporta trata de ayudar y en este caso por ahí a ustedes en la página o en la radio que tienen si si le servía uno siempre está ahí predispuesto a tratar de con un saludito lo que fuere ayudar y después sí como decís vos coincidencia sería la casualidad de que yo tuve un técnico en Berazategui que me dirigió y me había dicho que él me quería traer a jugar a Paraguay y bueno pasaron los años y justo se dio que él estaba trabajando acá en River Plate y bueno nosotros salimos campeón en Cañuela él venía siguiendo por ahí lo que era el torneo de allá y bueno me preguntó si me interesaba si estaba interesado en venir para acá y no lo dudé así que gracias a al técnico que por ahí yo tuve allá en Argentina hoy estoy acá en Paraguay ¿Y cómo es jugar en Paraguay después de estar un tiempo jugando en Ascenso Argentino? ¿Hay diferencia? No, no hay mucha diferencia porque hoy por hoy el Ascenso Argentino está muy duro y bueno está demostrado que hay un gran nivel porque muchos muchos jugadores de la C y de la B están ahí se nos perdió un poquito la señal ¿se perdió la señal? a ver a ver si lo recuperamos se lo ve congelado ¿no? la imagen bueno podemos recuperar a Matías que nos estaba contando la diferencia del Ascenso Argentino ahí volvió ahí volvió ¿ahí me escuchás? ahí estamos y que te decía que que es un el fútbol es muy competitivo en Argentina así que si bien hay diferencia por ahí porque te encontrás con jugadores de selección o de otro tipo de jerarquía ¿no? que siempre jugaron en primera división es muy similar porque es muy físico y el ritmo no es tan no es tan elevado como tan intenso como el nuestro en Argentina ¿no? entonces muy similar pero bueno te encontrás con figuras de selección o jugadores que jugaron en primera división en Argentina y es lo que le da otra calidad y marca la diferencia ¿no? Quiero meterte un poco Mati en lo que son tus inicios y bueno más precisamente en los Andes ¿qué recordás de tu estadía en Lomas de Zamora y cómo fue por ejemplo jugar en un mismo club con tu hermano? No la verdad que los recuerdos son los mejores nuestro sueño con mi hermano arrancó ahí en los Andes éramos muy chicos nosotros llegamos en el 99 al club entrenábamos en como este en Ruta 4 ahí no me sale ahora en Las Piletas no me sale ahora el nombre de Las Piletas pero bueno ahí en Camino de Cintura nosotros empezamos y bueno ahí comenzó el sueño comenzó el sueño nuestro ¿no? donde uno desde chico sueña debutar en primera división ser jugador profesional ¿no? y bueno gracias a Dios se nos dio en el lugar donde nosotros somos todas nuestras inferiores y donde mucho cariño tenemos por darnos esa oportunidad ¿no? de poder crecer futbolísticamente y como persona también ¿no? así que fue algo muy lindo y muy de mucho orgullo para nosotros para nosotros poder haber debutado en el club que nos vio crecer futbolísticamente uno comentario puso el nombre ruta sol ¿puede ser? si me equivoco ruta sol no me salía si Matías Matías hablando un poco de tu crecimiento futbolístico ¿es verdad que vos iniciaste como delantero? no no de volante jugaba jugaba de volante volante por derecha desde chico por ahí corría corría mucho me gustaba correr y bueno a mí me habían puesto de volante por derecha también jugué cinco hasta que bueno de grande fui encontrando mi puesto y bueno obviamente los técnicos ven otra cosa que el jugador no y bueno terminé jugando de cuatro y de seis pero a la hora que me tocó debutar en primera lo hice de volante por derecha de ocho qué diferencia ¿no? una posición bien ofensiva y después te mandaron un poco más al arco sí la verdad que bueno pasa que transcurriendo el tiempo uno va pasando por varios técnicos donde no todos tienen la misma visión y bueno por ahí uno me usaba de volante y bueno cuando fui creciendo y fui teniendo como te digo otros técnicos vieron que por ahí iba a rendir mucho mejor de lateral así que bueno yo me fui acomodando mientras pasaba el tiempo y la verdad que eso también me sirvió para conocer varias posiciones del campo ¿no? así que nada delantero no pero sí fui volante ¿qué te acuerdas de tu partido debut en el Gallardón? cuando saliste del túnel por primera vez y dijiste listo hoy hoy entro de titular no la verdad que una locura una emoción muy grande ¿no? hablamos mucho con los chicos inferiores el día que nos toque jugar qué iba a pasar cómo nos íbamos a sentir y nada antes de entrar a la cancha me temblaban un poco las patas ¿no? porque llegaba el momento tan esperado lo que uno siempre soñó y bueno siempre yo iba a la cancha a ver jugar a mi hermano y bueno el marco ¿no? de lo que era nuestro club como te iba hablando de inferiores el marco de lo que era la gente en ese momento todavía venía la gente visitante y la verdad que que todos los fines de semana que nos tocaba jugar en el Gallardón era una locura y bueno uno siempre pensaba cuándo me va a tocar a mí y bueno cuando llegó ese día antes de salir a la cancha temblando un poquito a la patita pero una vez estando adentro uno trata de pensar en lo que tiene que hacer en su trabajo y gracias a Dios salió bien ¿no? ¿y te acuerdas? me imagino que el partido de bútbol nunca se olvida ¿no? ¿te acuerdas del resultado de cuando alguien fue? sí habíamos jugado contra Deportivo Merlo y habíamos perdido 1 a 0 de la relación con tu hermano en lo futbolístico no me quise imaginar lo agrandado entre comillas que estaba cuando te dijo yo metí un gol en un clásico con Temperley ese 2 a 1 en el 2004 no no la verdad que ya todo el mundo conoce como es mi hermano ¿no? muy reservado muy callado siempre mantiene la cordura y en ese sentido trataba siempre por ahí de aconsejarme y no de decirme lo que él hizo y lo que yo tendría que hacer así que en ese sentido nunca nunca me me nombró algo de eso ¿y hay algún técnico que te haya marcado a fuego? o en tus inicios o un poco más grande? no bueno la verdad que en los Andes el técnico que me marcó fue el Colo Cuello un tipo un tipo bárbaro una persona muy buena muy humilde que que siempre trataba de darme un consejo a él le gustaba como mi carácter como jugaba de hecho en su categoría él me dio la cinta de capitán hablábamos mucho y yo era muy chico yo me apoyé mucho en él me enseñó muchas cosas y creo que de ahí en adelante tuve un crecimiento muy grande ¿no? yo a los 12 años tuve un problema hecho con dritti y secante de la rodilla y hasta los 15 no pude hacer más deporte así que a la vuelta cuando volví a arrancar era todo muy difícil hubo un tiempo que quise dejar hasta que bueno tuve la posibilidad de tenerlo al Colo y él me ayudó mucho ¿no? yo creo que uno de los técnicos que más me marcó porque uno yo creo que de 12 a 15 años cuando aprende y de los 15 en adelante ya se tiene que ir preparando porque en cualquier momento te puede tocar saltar a cuarta a quinta o cuarta división y ya después tenés primera del otro lado así que creo que fue muy importante para mí después tuve muchísimos técnicos te puedo nombrar los que a mí me dieron por ahí ese valor o esa confianza que uno fue Mario Rizzi quien fue quien me hizo debutar y otro fue Iskia que en Boca Junior también me dio la oportunidad de jugar en primera división en el torneo de verano si bien era un torneo de verano todo se sabe que se ve de todo el mundo y bueno con 30.000 40.000 personas y la verdad que que también fue uno de los que me dio la confianza para poder debutar en primera división y así te puedo ir nombrando varios pero yo creo que el más importante influyente fue el Coro Cuello Mati sabemos que ahora estás en Paraguay pero estuviste la temporada pasada en Cañuelas y entonces estaría en el club de la primera C ¿tuviste tiempo de ir a ver a los Andes de ir a la cancha de visitar el predio o alguna vez se te vino en la cabeza bueno quisiera regresar a los Andes? la verdad que después de que me fui del club no volví a ver a la cancha obviamente no volví porque después de partidos los veía por tele pero yo cuando me voy me fui a Armeño bueno en Armeño un partido no me olvido más un partido contra los Andes me tocó jugar y después cuando hicieron el cambio que estaba saliendo no me olvido más que uno me gritó traidor y no sé qué más ¿viste? por el tema de lo de mi hermano justo en ese momento había pasado él por Banfield y de Banfield arriba había sido en el 2010 que jugamos Armeño los Andes y a uno le duelen esas cosas ¿no? entonces por ahí decidí verlo de mi casa para no tener ningún tipo de problema en la cancha ¿no? y después bueno el día a día del ascenso es muy difícil porque uno tiene que entrenar tiene que viajar y a veces las cosas no alcanzan y tiene que buscar otra cosa para hacer y poder tener otro tipo de ingreso entonces el tiempo no nos sobra a nosotros lo del ascenso así que por eso no fui a la cancha pero sí veía los partidos por tele justo hablando Mati hablando de ese tema bueno vos tenés hablás con tu hermano obviamente tanto vos como Jonathan les dolió un poco siempre se habla de esto del pase Jonathan a Banfield de bueno que decías que los hinchas te gritaban traidor a vos personalmente y a Jonathan les dolió sintieron un poco de no sé les lastimó esta situación de que vos mismo decís de que no está yendo a la cancha ¿se escuchaste la pregunta Mati o no? no se cortó no se escucha nada ¿se escucha ahora Mati? sí ahora sí te quería preguntar hablando de esto de bueno del pase de Jonathan a Banfield tanto vos como a tu hermano se sintieron un poco defraudados les dolió les dolió digamos perdón me trae les dolió esta situación de vos mismo decir de que no fuiste más a la cancha que preferís verlo por la tele ¿sentís un poco defraudado de esto que pasó con los hinchas y ustedes los Maidana? sí la verdad que a uno le duele porque el fútbol es un trabajo pero bueno nosotros no podemos vivir como como el hincha con esa pasión ¿no? porque como te digo el fútbol no sabe dónde te va a dónde te va a llevar Los Andes le dio la posibilidad de que mi hermano lo conozca al mundo porque de Los Andes él se fue a un sudamericano y de ahí lo vendieron a Boca y de Boca imaginate que llegó a River así que esto es un trabajo y uno tiene que ir donde o sea buscar el crecimiento ¿no? y también tiene una familia entonces juega la economía hay un montón de cosas de por medio con este laburo entonces como te digo nosotros no podemos vivir como el hincha con esa pasión así que es entendible pero a uno le duele porque a ver no porque pasó por la tarea de enfrente está traicionando a la gente donde lo vio nacer digamos pero bueno esto es fútbol y nosotros desde este lado como jugadores como futbolistas lo tenemos que tratar de entender entender y asimilar sabemos que la gente muy poco puede asimilar o entender esas cosas sí no y acá dicen que no metamos toda la misma la bolsa y no siempre sabemos que hay gente que respeta aunque hayan pasado con otras camisetas y hay gente que son medio cabeza de termo y no entienden cómo es esto como dice Matías es trabajo y la verdad eso no quita bueno él mismo dice los andes hizo que Jonathan sea conocido y Jonathan ayudó mucho a los andes así que me parece que hay que diferenciar lo que es el trabajo por ahí con cuestiones que muchos hinchas obviamente nunca van a entender y otra cosa estaba nuestra amiga y compañera Rocío Godoy nos preguntaba cuál fue la cancha más picante que te tocó jugar la cancha más picante que me tocó jugar y en Argentina la de Dock Sur no la del Dock que no la otra la de San Telmo perdón con la cancha que conocemos la de San Telmo sí la verdad que casi casi no salimos nosotros jugamos con Berazategui le ganamos dos a uno y uno de mis compañeros no tuvo la mejor idea que gritar los dos goles y cuando terminó el partido nos mataron a piedrazo el vestuario y cuando teníamos que salir nos estaban esperando en la esquina y no nos dejaban subir al micro así que estuvo heavy y en Paraguay ¿cuál fue la que decís esta es complicadísima? ¿hay? no, no casi todas tienen el mismo estilo son todas muy muy tranquilas muy parejas así que en ese sentido no hay complicaciones o decir hay una cancha complicada bueno espero no no trabarme esta vez con el dolio Mati te quería preguntar bueno tu último club fue Cañuelas antes de venir a Paraguay y calculo que está saltando un poco de lo que está pasando en Argentina con el ascenso también Cañuelas es un protagonista porque salió campeón de la apertura como una persona que le gusta el fútbol ¿qué opinas de lo que está pasando? que ascenso sí ascenso no y compararle un poco lo que es la situación actual en el fútbol paraguayo sí sí la verdad que hablo mucho con mis compañeros con mis compañeros hablo muchísimo con algunos dirigentes también hablo porque quedamos con muy buena relación y estamos acá esperando que que el tambero pueda pueda ascender y por primera vez en su historia transitar en en la B Metro ¿no? entonces estamos muy pendientes y bueno la verdad que que está muy complicado porque a ver el tipo de protocolo que se necesita para el ascenso es muy difícil hay muchos equipos que que por ahí no van a cumplir con todos los requisitos entonces se va a complicar un poco al menos con los requisitos que que pidieron acá en Paraguay ¿no? así que que sí que estamos pendientes y esperando a ver cómo se resuelve todo y haciendo fuerza para que para que Cañuelas pueda cuando vuelva todo a ascender y por primera vez en su historia como te dije transitar en la B Metro ¿no? ¿Ya empezó el fútbol en el Paraguay o sigue en el Parate? Sí, sí nosotros acá arrancamos ya en julio a jugar la segunda semana de julio arrancó el torneo gracias a Dios está mucho mejor que que en Argentina así que nada entrenando a pleno y y tratando de aprovechar los momentos que nos tocan ¿no? lamentablemente hoy me perdí el partido ahora están jugando los chicos contra Guaraní porque sufrí un pequeño desgarro hace cinco fechas atrás que también habíamos jugado contra Guaraní un partido postergado así que nada ahora mirándolo acá desde casa Y calculo aparte de Cañuelas debes estar al tanto de que Los Andes también pelea por ese ascenso ¿no? Sí, sí, sí vi estaba viendo ahora el tema de las contrataciones y muchas de esas cosas vengo mirando bastante lo que es el mundo del ascenso así que nada ojalá esperemos que pueda volver al nacional y seguir creciendo y bueno nada todos sabemos lo que es Lomas así que siempre esperamos que vuelva a primera división ¿no? siempre decimos y a dónde vamos yo estaba en Brasil y ahora en Paraguay y le muestro el estadio que tenemos nosotros jugando en la tercera división de Argentina y no lo pueden creer porque la gente que lleva y el estadio que tiene muy pocos lo tienen acá y bueno y en primera división de Argentina también se asemeja mucho a la cancha de los Andes ¿no? entonces trato de de estar ahí de seguirlo de relojear así que ahí no muy muy pendiente pero si siempre uno pispea ¿no? me imagino que el último clásico lo viste más clásico contra los vecinos no, no, no lo vi pero ganamos como siempre Mati creo que eso ya lo debiste haber sabido Mati sí, sí había visto no sé si me si me equivoco o no pero creo que uno hacía un cancha de los Andes muy bien perfecto acá un hincha me hace una pregunta maliciosa para mí te la voy a hacer Mati supongamos terminás tu etapa en River de Paraguay y Jonathan terminás tu etapa en Toluca en los últimos años viene un presidente de los Andes y te dicen hermanos Maidana quiero que vuelvan a los Andes para mí sería un sueño cumplido primero poder jugar con mi hermano porque si bien yo compartí vestuario en los Andes muy poquito tiempo porque él ya se iba a Boca y después compartimos vestuario en Boca pero no no cancha para mí sería un sueño cumplido poder jugar con él ¿no? y como decís como en la pregunta que te hacen ¿a quién no le gustaría volver al club donde lo vio nacer? ¿no? sería hermoso pero bueno uno nunca sabe como te dije hoy te vuelvo a decir esto es fútbol y uno nunca sabe ¿no? qué defensa que armamos con los dos Maidana hay uno de cuatro otro de dos de seis o pasa la pelota o pasa el jugador los dos juntos no pasan ni de casualidad ¿cómo? o pasa la pelota o el jugador los dos juntos no pasan ah bueno sí 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 yo calculo que lo dejo a lo dejo a Jonathan que choque y yo soy rollo y atrás porque la etapa de lateral ya se terminó para mí ahora estoy jugando de central y nada me siento cómodo y me gusta mucho la posición hablando un poco de tu carrera futbolística Mati ¿qué se siente haber ido a Cañuelas? y te conviviste a mí me estás creyendo mucha gente del Tambero diciendo que sos un referente para ellos sí la verdad que en Cañuela encontré un lugar muy muy acogedor muy muy lindo con mucho compañerismo ¿no? no solamente de nosotros los jugadores sino que que se armó esa unión esa conexión con los dirigentes donde se podía se podía charlar mucho y tratamos de poder resolver los problemas entre los jugadores y los dirigentes tener esa llegada creo que que facilita mucho las cosas porque ya como todos saben la sé por ahí los clubes tienen muchos inconvenientes económicos y otros otros inconvenientes también ¿no? que son ajenos a lo que es futbolístico entonces uno trata de de estar unidos desde todo desde todas partes de todo aspecto ¿no? para que las cosas se puedan se puedan lograr así que yo estuve tres años y medio muy lindos en Cañuela donde entramos dos veces al reducido donde gracias a todo el esfuerzo y el trabajo pudieron hacer debutar a muchísimos chicos del club y bueno terminamos con el broche de oro del campeonato si bien son dos campeonatos pudimos salir campeón en el 2019 y bueno ahora a los chicos les queda la otra parte de jugar la final y tratar de hacer esa historia de la que te nombré hoy y hablando un poco Mati de las diferencias del ascenso de Argentina de Paraguay siempre se habla mucho de bueno el ascenso es así el ascenso es más humilde es más lo que son los potreros siempre con crisis económica los clubes de ascenso en Paraguay en la segunda tercera no sé cuántas categorías tiene ¿cómo es la realidad en el ascenso paraguayo? Sí no pero no tiene comparación el ascenso paraguayo con el ascenso nuestro por empezar las canchas del ascenso de Paraguay no son muy buenas por lo que yo vi no son muy buenos muy buenos campos digamos y después el juego no es igual acá por ahí es muy muy trabado mucha fricción todo el tiempo están chocando y en la Argentina eso cambió muchísimo si bien es muy fuerte el ascenso nuestro cambió mucho ahora la manera de jugar ya se intenta jugar más las canchas mejoraron la dinámica es muy muy buena muy intensa y en ese sentido no tiene casi comparación el ascenso de Paraguay con el de Argentina como te dije apenas arrancamos hay muchos jugadores del ascenso de Argentina que se terminan yendo o algún equipo de primera o algún ascenso de afuera de Italia de España bueno a mí me tocó ahora Paraguay Nathanael Guzmán que estaba conmigo en Cañuel que fue a la primera de Uruguay entonces por eso te digo que no no tiene comparación porque el ascenso nuestro es muy bueno y muy competitivo lo refiero al torneo actual de la primera división del fútbol de Paraguay ¿en qué posición se encuentra el River en este momento? y hoy ganamos hoy ganamos ahora recién terminó el partido le ganamos 1-0 a Guaraní y quedamos sexto así que estamos bien ¿podemos soñar con el entorno del Libertador o Sudamericana? y yo vine en enero nosotros teníamos que jugamos jugamos Sudamericana y lamentablemente arranqué el torneo jugando pero antes del partido antes que llegue la Sudamericana tuve un pequeño desgarro del cuadrice que me marginó de los dos partidos de ida y vuelta ¿no? y ahora estamos en zona de copa así que hay que seguir sumando un poquito más para tal vez quien dice tener una oportunidad de entrar a a una copa Libertador y hacer historia porque el club es la primera vez que disputó un torneo sudamericano o sea una copa y bueno si llegamos a entrar a Libertadores sería algo histórico también ¿no? sería algo muy raro que este River de Argentina el de Paraguay y el de Uruguay ¿eh? el mismo grupo sería algo rarísimo sí, sí sería una locura no, sí obviamente desde acá apoyamos al River de Paraguay después mostrarnos cómo es la camiseta me llama mucho la atención cómo no lo escuché algo de la camiseta sí, que nos muestre la camiseta a ver cómo es que nos llaman la atención después después pasanos una foto ahí te lo muestro ahí te lo muestro estamos a full con las camisetas el show de las camisetas le quiero preguntar cuando Mati venga la relación está acá pensé que la fue a llevar perdón cosas Mati de no estar viendo el vivo ¿la está mostrando? no, todavía no ah bueno te quería preguntar Mati ahí te muestro sí a ver a ver bueno, a ver no a escuchar roja bueno es muy parecida a la de River roja y blanca el escudo es su cuadradito y Matias mañana juega con la 13 con la 13 tiene algo este muchacho con las camisetas donde hay un rojo cañuelas los andes bueno ahora River de Paraguay debe ser un color que le sienta bien a ver si no ¿me escuchás Mati? no, no escuché la parte de la radio no se escucha se escucha bajito y ahí no lo escuché nada a ver Mati ¿me escuchás? ahí dale sí te quería decir un dato de color justo hablando de colores que creo que la roja te sienta bien cañuelas los andes y ahora River es un color que la verdad va con vos a todos lados y en Brasil estuve en Linense que también era rojo y blanco no será una serial eso ¿no? acá preguntan no sé sería algo sería acá preguntan ¿por qué con la 13? no, no era un central que había antes que llegué yo y bueno me quedó el número a mí te quería preguntar Mati hablando de ex técnicos que tuviste ¿cómo era la relación con el Nene Díaz? el Nene no, no y bueno el Nene fue quien a mí me me llevó a mi primera pretemporada en el 2006 en el verano del 2006 fue quien me llevó mi primera pretemporada donde también me aconsejó mucho me decía él que que tenía mucho potencial para jugar en ese momento que a mí me tocaba hacerlo cuando subía de inferiores contra la primera de lateral y bueno que confiaba mucho en mí pero bueno que era un proceso que uno tenía que ir superando y quemando etapas de pretemporada empezar a jugar los amistosos bueno tener el roce con nuestro compañero y bueno la verdad que también fue alguien importante pero no tuve la posibilidad de poder debutar con ellos y alguna anécdota de esa primera pretemporada siempre pasa algo en las pretemporadas y más en los andes ese autismo que te hicieron y me acuerdo que llegó la hora de pelar a los pibes y y el encargado era el coro tridente y yo en ese momento en ese momento usaba una colita como la de palacio que se dejaba la trencita larga y yo no quería que me pelen porque me querían agarrar para sacarme la colita viste y no cuando llegó la hora yo entré a correr y me corrían como cuatro dentro del hotel y cierro la puerta cierro la puerta y la abren de una patada rompieron todo el marco me acuerdo que era de madera rompieron todo el marco y me agarraron entre cuatro y bueno y el colo en ese momento se abusaba de los pibes viste y me agarraron entre cuatro me pelaron en todo y se reían y me cargaban con la trencita así en la mano la verdad que fue algo muy lindo porque compartí pretemporada con muchos chicos del club ¿no? vos sabés que hace unos sábados hablando con Trapito Vega nos confirmó que hay un grupo de Whatsapp de los Andes 2004 ¿tenés aún contacto con tus ex compañeros de los Andes? sí sé que hay varios grupos de los Andes pero yo tengo el grupo con la categoría 87 que bueno lamentablemente no había muchísimos jugadores buenos pero solamente tres llegamos a debutar que fue Julián Bogao y Darío Ruiz ¿cómo se llama el grupo? ¿tiene nombre? no la 87 la 87 muy bien sabía que era la 87 y después la 2004 lo son de 2004 son de 2004 la 87 un poquito más ingenio el grupo muchachos vamos no y después contacto tengo tengo con algunos chicos bueno con Tridente que quedó buena relación aparte después nos cruzamos en Berazategui fuimos compañeros tengo con Gustavo Subardía con Facu Cobra con varios chicos con Lázaro Bazán hay varios me manda un mensaje perdón un hincha de la FE que me dice que es Santelmo ni Santelmo la cancha más picante es la de la FE ¿te tocó jugar en esa cancha? sí no pero la de la FE se puede jugar muy cómoda porque es una cancha siempre la tienen muy linda entonces la cancha y la gente no la tenés tampoco tan pegada porque solamente están la parte de atrás y bueno tenés del costado aquel pero no son tan picantes como los del fondo así que y aparte tenés más salida que la de Santelmo Santelmo tiene una sola salida vos imagínate cuando fuimos nosotros terminaba el partido y decían a los de los Andres lo vamos a matar así imagínate mi cara en prensa en prensa nosotros no no pero por ahí te dicen un poquito te apretan un poquito pero después cuando termina todo no pasa nada Mati te quería preguntar con todo esto que estamos viviendo bueno antes de vos hablamos con el técnico de la reserva te llamaron del club para bueno llamaron a Jonathan para hablar con los muchachos te llamaron para dar una charla te habla algún chico que te dice yo estoy jugando en los Andes quiero un consejo de alguien como vos que empezó en Villa Albertina te llega a vos digamos esos mensajes no no la verdad que no sabía que mi hermano tuvo una charla con los chicos del club pero no a mí no nunca nunca me llamaron pasa que bueno yo soy yo soy chichito el más chico no soy tan conocido como el otro acá alguien me dice si alguna vez te confundieron con Johnny porque son iguales sí 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 bastante tiempo pero hay hay cosas que me hacían reír mucho porque yo casi todo el tiempo viajaba más que ¿no? en colectivo en tren y por ahí la gente me preguntaba ¿vos sos Jonathan Maidana? y yo le decía que no jugando en River no puedo estar viajando en el tren o y pero le decía que no yo me reía nomás y le decía no no soy el hermano y con eso de un Maidana en River el otro el otro también en River cuando estuvo cuando estuvo cuando estuvo me yo ¿nunca nunca pensaste? ¿nunca te llamó Gallardo? para para tener a los dos ¿nunca tuviste ningún contacto con River? no imposible primero que yo estaba jugando en Berazategui y después en Cañuela y en la C no lo ve nadie o sea es muy difícil que pase eso que suceda eso así que pero no nunca aparte se me cruzó por la cabeza ni nada es más yo no me esperaba tener una oportunidad de jugar acá en Primera de Paraguay estaba muy bien donde estaba en Cañuela ya me había adaptado a lo que era la categoría y bueno yo para mí mi cabeza era ascender con el club y tratar de volver a a jugar en Metro que que muy poco tiempo jugué en Metro así que era era mi idea y lo que yo quería y bueno me salió esta oportunidad y lo pensé porque bueno ya te digo había hecho muy buena relación y me sentía muy cómodo en el club pero era una oportunidad muy buena para mí para volver a Primera y también en lo económico Mati habiendo jugado mucho tiempo en el ascenso ¿qué cosas crees vos que hablando estructuralmente o económicamente se mejoraron o se podrían mejorar en el ascenso argentino? Sí lo que está pasando ahora en el ascenso es que no le dan mucha prioridad a los chicos y por ahí sí hay muchos negocios y es ahí donde los clubes empiezan a a endeudar y a a generar todos los problemas que están teniendo hoy en día ¿no? entonces por ahí creo que dándole un poquito más de prioridad al club y a sus inferiores el tema económico y estructural las cosas van a empezar a cambiar obviamente obviamente que que todo lleva a su proceso pero si en algún momento se empieza sería un gran cambio para lo que es el ascenso ¿no? porque ya te digo por ahí no le dan mucha prioridad a los chicos y si hay muchos negocios de por medio que es donde a los clubes después los deja muy endeudados y eso que no le dan muchas chances a los chicos también puede ser porque los chicos también se van muy muy chicos digamos del club algunos llegan a debutar en primera y ya los tienen en algún como visto no sé por estás en los Andes y ya te está apuntando a algún club más grande para llevarte para las inferiores que lo hagas debutar en ese equipo más grande sí en el ascenso no pasa mucho si bien tenés algunos casos no pasa mucho de que tengas algún algún chico que sea máquina y ya esté apuntado para llevar a un equipo de primera o afuera por ahí en primera edición pasa pero eso también es gran parte culpa del club que no le da prioridad a ese chico imaginate que yo te estoy hablando del 2003 2004 donde nosotros teníamos muchísimos chicos inferiores muchísimos con mucha proyección y el club no le daba mucha importancia no no le daba la importancia que necesita ese chico de inferiores para formarlo y que lleguen bien enteros y que no abandonen en el camino por cuestiones o emocional o económica que sabemos que gran parte de los chicos la sufren entonces por ahí la culpa es de los clubes que permiten que se los lleven a otro lado y no darle esa prioridad y que el chico se quede Mati de mi parte te quiero hacer la última y ante todo agradecerte por el tiempo que nos diste para esta nota bueno felicitarte porque ganó tu equipo nos acabas de decir los muchachos de River Play de Paraguay y un mensaje para el hincha de los andes que la verdad muchísimos hinchas te mandan saludos también le mandan saludos a Johnny algunos quieren les gustó esta pregunta que tiene que vuelvan los Maidana que mensaje le das al hincha y bueno también otra pregunta te hago dos que proyección tenés vos a futuro en tu carrera entendí bien claro el de que proyecto tengo yo a futuro pero el otro para atrás medio que se entrecortaba el de los hinchas y todo eso medio que se entrecortaba y no se entendió muy bien no que mensaje le das a los hinchas a los andes que les gustó la pregunta que quieren que vuelvan los dos digamos no la verdad que como te dije sería hermoso sería hermoso volver al club que nos vio nacer futbolísticamente que nos vio crecer futbolísticamente y que bueno nos dio esta oportunidad de que por ahí el mundo futbolístico nos conozca y para mí un sueño poder jugar con mi hermano compartir cancha con mi hermano y después proyecto a futuro yo tenía una escuelita de fútbol soy muy muy apasionado de los chicos me encanta enseñar y trabajar con ellos estuve cuando estaba en Cañuela tuve una escuelita con 50 chicos que la manejaba yo y me lo llevaba mi hermanito Dylan que hoy por hoy está jugando en San Martín de Bursaco en la primera para que vaya viendo para que aprenda y como manejarse con los chicos y la verdad que me gustaba mucho me gusta enseñar y bueno ser formador me encantaría pero también a su vez me gusta la parte técnica y me gustaría ser técnico pero bueno todavía no terminé el secundario así que no no puedo empezar el curso de técnico si terminé el curso de manager deportivo que lo hice con Trapito Vega que era era profe en la parte de economía así que nada estoy más o menos llevándolo y y pensando y encaminándolo para seguir ligado en el fútbol veremos en qué parte si como manager deportivo si como técnico o si como formador acá me dicen que antes de un partido en una franquia ¿qué pasó en un fútbol técnico? ¿qué pasó en un fútbol técnico? sí la verdad que siempre antes del día anterior a cada partido se armó el fútbol y bueno yo era un loquito que me gustaba como siempre correr saltar y bueno jugaba atrás y cuando recesionaba iba y buscaba para rematar y me acuerdo que me recepcionaron bien alto y fui corriendo y así como corrí salté y me di vuelta y tiré una chilena y cuando caí caí con el hombro directamente y me fracturé la crícola fue punto lo importante ¿entró? sí fue un tantazo terrible listo valió la pena valió la pena Mati te mando un abrazo enorme para vos salud a Paraguay y bueno desde acá alentamos a River Play de Paraguay y ojalá ojalá se te cumpla el objetivo de entrar a una copa y bueno ojalá algún día vengas para Lomas y te llevemos a la cancha bueno también te mando un abrazo grande y ojalá que las cosas salgan de la mejor manera que salga como uno lo espera tratar de jugar la mayor cantidad de partido posible y bueno si en un futuro toca volver para mí sería algo hermoso uno no puede pensar y proyectar nada porque esto es fútbol y te lleva a un lado te lleva al otro o hasta a veces te termina la carrera sin uno querer que eso suceda ¿no? Sí, totalmente bueno Mati gracias por este timpito que tomaste y agradecerte por esta linda charla que tuvimos No, no te agradezco a vos por el rato que tuvimos la verdad que nada la pasé bien y bueno esperemos que las cosas mejoren ahí en Argentina que vuelva al fútbol que vuelva al ascenso y bueno que sigan los éxitos ahí para ustedes también bueno gracias por todo esto y los saludos si no lo vieron muchachos están en las redes así que vayan si recuerden en nuestras redes sociales instagram facebook canal de youtube todos arroba universo mil rayitas y nuestro twitter que tiene un nombre diferente si por eso digo uni mil rayitas también y bueno ante todo felicitar que llegamos a los mil me gusta en facebook ya lo superamos los mil me gusta así que y en instagram vamos creciendo estamos en los ochocientos treinta y pico y en twitter estamos alrededor de los cuatrocientos así que cerca de los quinientos en youtube bien así que universo crece y recuerden esta nota va a estar subida a nuestro instagram y en nuestro canal de youtube también vamos a subir el programa completo y la nota y la nota exacto así que gesep nuestro editor va a tener trabajo que hacer ¿sabes quien se unió en el vivo? ¿quien se unió? Rubén Darío Ferrer 9 ¿te suena? no nada si obvio como no me va a sonar un genio un genio y acá en mi vivo se unió Lore Fice le mandamos un saludo saludos a Lore también ¿tada Rocío? para que querrás salir que hoy no pudo participar mucho por esto estamos en los mil cincuenta me dice Rocío los mil cincuenta muy buenísimo buenísimo los mil cincuenta Rocío conectate y vamos cerrando el programa hoy no pudo participar mucho con todo esto de bueno cosas que pasan en un vivo ¿no? esperá que se conecte le voy a decir algo vamos a esperar que se conecte así queda una medialuna se la dejamos guardar a Rocío cuando termine la pandemia ¿les parece? sabés cómo va a tener esa medialuna está con nosotros se está conectando no sé si te lo van a señalar o no nos quiere atender un poquito creo que no le gustó lo de las medialunas saludos para Jorge Fidalgo un colega de fútbol en mis rayitas que hizo la pregunta del fútbol no la sabía yo la del fútbol tenis la hizo Jorge no la escribió Rocío la escribió Rocío claro porque nos mandó un mensaje bueno la pregunta fue de Jorge y le mandamos un un saludo creo que ellos ya volvieron al aire si no me equivoco en la radio bueno bueno ya somos dos medios de los Andes que siguen al aire tres tres ¿se va a sumar uno más ahora? se sumó están haciendo un vivo por Instagram los chicos de voz pero te estoy diciendo en estudio en estudio somos dos y el único que no le llevo la camiseta es a mí mucha gente a uno le llevo la camiseta a ver cuando entré con la camiseta me quiero decir algo me encantó es muy linda por lo que está muy buena está muy buena la tela que no es la tela de Mitter o sea es como una seda que tiene el que sabe de tela que sabe que la es yo no tengo la menor idea y el código el código QR si se puede contar obvio si no lo voy a contar yo lo voy a subir a los canales va a estar subido a YouTube todo el código QR no van a Instagram y Facebook no porque hay un video de una hora y treinta dato de color bueno dale dale es buena idea buena idea que acabas de tirar Hernán ¿Rosí está con nosotros? estoy la estoy intentando sacar pero vamos a ver qué pasa acá por Whatsapp me están escribiendo los hinchas muy buen programa chicos los felicito le doy la razón a Hernán con todo lo que dijo en la editorial bueno ya tenés tus defensores yo igual estoy de acuerdo con algunas cosas con algunas cosas yo soy más liviano yo soy neutral un poco bueno agradecer a la gente que me está apoyando por el tema editorial así que gracias por todo ¿qué te está apoyando? apoya lo que decís no te apoya bueno es una opinión mía es una opinión acá otro hincha me pregunta sobre la llegada de Gabriel Rivas todo estaría encaminado está encaminado no queremos decir nada hay muchas chances de que venga pero bueno este fútbol puede pasar cualquier cosa actualmente acá decíamos que venía del forminar vino mucha gente lo negó terminó llegando del forminar vino hasta gente del entorno del jugador lo negaba bueno acá yo hablé con periodistas de Central Norte que me dijeron que no había nada de los Andes que no sonaba ese club y ahora parece que se encamina no sé si nos llevo la información o pasa como pasa en los Andes también que te dicen no digas tal cosa pero bueno sabemos que siempre alguien suelta un nombre y bueno no solo está Ferrer sino también lo tengo a Dieguito Galeano del otro lado hablando de mate Dieguito querido un saludo enorme si es el chiste de los mates no me quede imaginar cuando fue a la cancha argentino de Quilmes se quiso se debió haber querer robar el mate gigante el mate gigante que está ahí en la tribuna que tiene la tribuna no pero saludos a toda la gente que nos está haciendo el aguante también en Whatsapp mucha gente de Cañuelas ojalá sendamos y juguemos con los Andes el año que viene no amigo ojalá sindan pero nosotros ojalá que se vayan en la B Metro pero nosotros no queremos ir a la nacional igual gracias por el mensaje pero mucha gente de Cañuelas la hincha de la Ferrer también nos felicita la verdad lo que tiene un universo en Mirallitas es que llega a hinchas de otros clubes si por suerte no se si para bien o para mal y lo mejor se llega a hinchas de otros clubes sin armar bardo hay que ver después vemos digamos que tuvimos una nota con gente cuando subió gente de Chicago te acordás si fue la nota con Pitu Gómez con Pitu Gómez fue gente chacarita un saludo para Trapito Vega que firmó también acá un hincha me hace recordar un saludo para Jorge Burruchaga también ex técnico de los Andes más allá de la gran trayectoria que tuvo como jugador que se está recuperando del COVID-19 si no me equivoco en estos días ya le dan el alta a ver Burruchaga para mí es primero técnico de los Andes después fue campeón del mundo fácil bueno igual yo yo también yo relaciono primero más allá de que Burruchaga como jugador nadie discute lo que fue dirigió los Andes no le fue bien pero dirigió los Andes y por eso como ex los Andes le mandamos un saludo enorme voy a hacer algo que nunca se hace en radio producir en vivo porque eso le es mala cosa ¿te gustaría sacarlo a Burruchaga al aire? ¿tenés el número? sí, busco por Instagram bueno pero ahora no porque ya no voy a producir ahora pero ¿qué te parece? y estaría la verdad sería lindo más allá esperemos esperemos que no pase lo de Mostaza que mucha gente bueno pocas poquísimas personas comentan gente está todo bien pero no no quiero que vengan personas a decirme a mí y a mis compañeros cómo hacer un programa de radio gente que no sabe que no tiene idea claro que no sabe cómo se claro o sea nosotros aceptamos las críticas se tildó el teléfono o se tildó Instagram no sé qué pasó bueno nosotros aceptamos las críticas y queremos mejorar pero que venga alguien a decirme no podés entrevistar a tal porque no es periodismo o no pongas tal título o no tires tan información que dónde la sacaste cuando el propio exjugador lo confirmó a ver está todo bien muchachos pero lo que ustedes ven acá adelante tanto en Instagram o lo que escuchan por la radio es el 1% de toda la semana no sí nosotros en la semana yo me hago cargo hagamos esto no y ustedes también conmigo pero se metió todo el escrito de él no 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 laburamos los 5 saludos para Fer y para Fede también que están haciendo notas excelentes en el blog saludos a Tucumán a toda la gente de Tucumán bueno hoy las notas van a estar hoy entre hoy y mañana van a estar subidas a nuestro blog también lo más seguro sí como mucho el lunes acá me preguntan también si tenemos Spotify estamos viendo de hacernos también un Spotify estamos viendo de hacer una cuenta en Spotify y vamos a ver es que realmente no sé cómo se maneja Spotify para subir cosas tenemos a Rocío que es la productora que maneje ya el tema Spotify ya son y 5 no perdón locutor gran hermano el gran hermano te vigila ¿qué hora es gran hermano? y bueno ahí van las otras mil pesos estamos nominados me parece al confesionario al confesionario nos tenemos que ir ¿no? sí nos tenemos que ir yendo gracias por todos los que están del otro lado perdón si no te puedo conectar ahora me tildé yo hoy nos tildamos bastante tengo un problema con Instagram no sé qué pasó ojalá que este video se guarde en Twitter van a estar también las declaraciones tanto de Matías Maidana como Gustavo Minervino y recuerden importante si necesitan un sponsor necesitan algún emprendimiento se comunican con nosotros nosotros que estamos en todas las redes estamos en todas las redes así que los esperamos bueno esto fue Universo Mil Rayitas gracias por estar del otro lado buen fin de semana quédense en casa ya no sabemos cómo decirlo y bueno aguante Lomas aguante que entre poco va a volver el fútbol y entre poco Universo Mil Rayitas va a estar en el Gallardón y sopados no y sopados viendo al Club Los Andes no sé por qué pero yo estoy en mi plateita porque en las buenas estamos y en las malas mucho más nos vemos la semana que viene Dicen que tú son la máquina del sur Los Andes Los Andes que va siempre adelante y si tú llegas a perder lo mismo te vamos a querer esta es la bomba de lo más desamora y al que se presenta a todos los devora y si hay equipo que no quiera ganar y hoy solamente digo que muchos han de sudar si hay equipo que no quiera no quiera el Dyna intento y lo